Muchos historiadores han dicho, sobre todo historiadores del siglo XIX, que de todas las revoluciones que se iniciaron o que se afirmaron, diríamos, en el siglo XIX de Europa Occidental, la única que realmente continúa con mucha fuerza y que continuará es la revolución por darle mayor justicia, equidad, valor, oportunidades a las mujeres del mundo. La revolución que llamamos feminista, que aunque tenga muchos lados y muchos aspectos y muchas caras, sigue de manera contundente y seguirá seguramente. Pero yo quisiera comentarles acerca de ahora en la pandemia se han profundizado entre los arqueólogos una polémica que se inició en 2013 cuando el arqueólogo Dave Snow hizo una serie de consideraciones acerca de los descubrimientos del biólogo John Manning de la diferencia del diformismo sexual, se dice, entre las manos de los hombres y las manos de las mujeres. Y este señor Snow, de la Universidad de Pensilvania, resulta que hizo un estudio de las manos en las cuevas paleolíticas y afirmó y descubrió que el 75% de las manos que firmaban, digamos, las entradas y las pinturas paleolíticas eran de mujeres. Desde entonces ha seguido la polémica y ahora hay más arqueólogos que consideran que tenía razón el arqueólogo Dave Whitley y la arqueóloga Marija Guimbutas, de que la mayor parte de las pinturas paleolíticas probablemente fueron hechas no por cazadores, sino por mujeres chamanas. En fin, es una reorganización, una especie de reconfiguración de la historia de la humanidad que probablemente también colabore con esta revolución feminista. Soy Germán Ortega Chávez, con mucho gusto de estar aquí con ustedes en La Dichosa Palabra. Aquí en La Dichosa tratamos de, a fuerza de pura discusión, ir adelgazando las paredes de las palabras para ver qué hay detrás de ellas. Detrás de ellas están ustedes. Les leo un poemita que se llama La Inmersión, como ya estamos al aire, creo que viene muy bien. Es de Irene X, quien ganó el primer premio del primer concurso de poesía de Espacia Calpe. Dice así, coge aire, más, todavía más, guárdalo, lo que te hunde no avisa cuándo. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Yo hoy quiero empezar con la H, que dicen que es muda, pero fíjense, si no hubiera H, La Dichosa sería otra cosa. Pero el caso es que muchos dicen que no es una consonante, que es una aspiración. Así que podríamos decir que es la más aspiracional de todo el abecedario. También podemos decir que los fenicios ya la tenían y la aspiraban, pero luego poco a poco se dejó de aspirar porque empezó a considerarse muy vulgar lo de aspirar. Así que los romanos empezaron a ponerla como muda cuando la tenían. Si en H no tendríamos hipopótamos, hipermercados, hipocondriacos, no tendríamos hidrógeno, no tendríamos septasílabos, no tendríamos hipérboles. No podríamos decir a la Madrid en un día como hoy, ni más ni menos, pero también podríamos decir que cuando la podemos poner detrás de las vocales, se puede expresar admiración, sorpresa, apucheos, porras, interjecciones que esperamos que hoy, no sé si todas, pero algunas puedan dedicar también en este programa. Buenas noches, yo soy Laura García. No emprenderá la mosca guerra de cien años. Aún la pulga vestida carece de aficiones rigurosamente estéticas. Y al concluir el ameno desastre, quedan las pieles sacras de los combatientes bajo el lecho encendido. La luz no muere sola, arrastra en su desastre todo lo que ilumina. Así el amor. Y no así Eduardo Lizalde, que permanece y permanecerá en la memoria de muchos lectores, muchos de nosotros. Buenas noches, soy Pablo Boguiosa. Bien, pues tenemos como siempre nuestra dichosa pregunta del día de hoy y pongan atención porque siempre ahí está la clave en algunos detalles de esta pregunta. ¿Cómo se llamaba la chamaca que tenía ojos inusitados de sulfato de cobre? Esa es nuestra pregunta del día de hoy. Y bueno, vamos con sus preguntas. Por cierto, Germán, la palabra chamaca está en el diccionario, solo para que no haya reclamos. Sí, claro. Y tiene un significado muy específico. Él la hace, no el la hace. ¿Ya escucharon chamacas? Las chamacas que escuchen bien. Bueno, tenemos entonces aquí, vamos a tomar esta. Nos pregunta Luis Urquiza Arribas. A mí me da risa cada vez que me ofrecen un jitomate orgánico. Todos los jitomates son orgánicos. Podrían hablar de la evolución de las palabras preguntada por este cuate. O sea, la evolución de las palabras, pues yo me supongo que orgánico, del orgánico. Siempre hablamos de eso. Ahora, Luis Urquiza, pues llamándose así, es natural que le dé risa. Claro. Hay una sonoridad ahí. Y bueno, pues sí, no sé por qué. Bueno, se entiende por qué llamamos orgánico a cierto tipo de alimentos. De la misma manera en que entendemos que hay alimentos con químicos, aunque todo es químico. Todos nosotros estamos hechos de química. La química está en todo, en lo vivo, en lo muerto. Todo lo material es químico. Y bueno, por lo tanto, pues tampoco hace mucha lógica. Pero no se entendemos. Y aunque no sea estrictamente cierto que haya jitomates orgánicos y jitomates no orgánicos, porque todos son orgánicos, pues creo que entendemos a qué se refiere. Uno puede ir a la página del gobierno federal y ver cómo certificas que tus alimentos sean orgánicos. Ahora, legalmente orgánicos y que tengas una certificación. En cuanto a la propia palabra orgánico, para hablar de la evolución de las palabras, como don Luis nos pide que lo hagamos, pues es muy interesante. Obviamente viene de órgano. Órgano en español viene del latín órgano, que viene de órgano en griego. En latín significaba instrumento. En griego yo creo que su primer significado fue el de herramienta, porque órgano finalmente viene también de ergon, que significa trabajo. Entonces, digamos, un órgano es algo que realiza un trabajo, como puede ser un instrumento musical o como son los órganos fisiológicos. Para los griegos ya usaban la palabra órgano para referirse a los órganos fisiológicos, a los órganos de un cuerpo humano. Curiosamente, en español, la palabra órgano en un principio solo se usaba para los instrumentos musicales. No es sino hasta el renacimiento que empieza a tener ya también otra vez el significado, por ejemplo, de órgano fisiológico. Yo creo que esto tiene que ver con que se recupera esta visión del cuerpo humano como una cosa que realiza trabajo. Hay una idea mecánica del cuerpo humano. Thomas Hobbes hablaba de que el corazón es un resorte, por ejemplo. Título de un libro por ahí publicado hace unos años. Por alguien, por alguien. Ahora se discute mucho esa desviación mecánica de lo orgánico, más bien se opone el orgánico a lo mecánico. Bueno, creo que es una idea muy, más bien, moderna, la crítica de entender al cuerpo como una máquina. Obviamente no somos máquinas, pero en cierto sentido la metáfora fue útil y ha servido para muchas cosas, para saber qué funciones tienen los órganos. Todavía enseñamos así la anatomía y la biología, aunque habría que preguntarle si alguien cree en el diseño inteligente, qué función tiene el apéndice, por ejemplo. Porque cuando te lo quitan no te pasa nada. Cuando no te lo quitan no te pasa nada. Ahora, hay otras cosas curiosas de la propia palabra órgano. En la Edad Media también se llegaba a hablar incluso de huérgano, o de muérgano, y muérgano todavía hoy en Colombia es un instrumento viejo, inservible, que ya no tiene ningún valor comercial, se le dice muérgano, que es curioso porque también es una derivación de la propia palabra órgano. Y finalmente también está hasta la química orgánica, creo que hemos hablado aquí de eso, de que la química orgánica es la química del carbono. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se creía que los únicos compuestos reales de carbono eran, que había una diferencia fundamental entre lo orgánico y lo no orgánico, que había un halo de vida que hacía que las cosas orgánicas, las plantas, los animales, fueran químicamente distintos que lo no orgánico. Ahora sabemos que con elementos químicos en un laboratorio puedes crear cosas orgánicas, es decir, hechas de carbono, porque la química orgánica finalmente es la química del carbono. El carbono es esta molécula que tiene esta capacidad increíble para combinarse consigo misma y con otras moléculas, gracias a que tiene cuatro electrones libres, espacios para combinarse con otros elementos. Y es la base de la vida. Estamos hechos de carbono, que lo vemos desde el lápiz, puede ser tan dúctil como la punta de grafito de un lápiz, o tan duro como el diamante, o tan flexible y tan resistente al agua como los órganos, como las células. Incluso los virus están hechos de carbono finalmente. Yo no lo sé, pero especulo por lo que acabas de decir, que tal vez por ese origen referido a los instrumentos, a lo mejor el único instrumento que conserva el nombre de órgano es los órganos, que justamente son el instrumento que tiene un rango de sonido, un rango de armónicos más amplio que cualquier instrumento creado por el hombre. A lo mejor se consideraba a finales de la Edad Media como el instrumento más rico en sonoridad. Probablemente no lo sé. Probablemente, la verdad yo no lo sé. Ahora, supongo que comparado con un sintetizador moderno, pues tampoco tiene esos rangos. Ahora, volviendo al tema de la comida, lo que es curioso es que ahora es verdad que está en un auge y en un grado de desarrollo y de investigación brutal, tanto que establecen grados de productos orgánicos. Es decir, no es que haya productos orgánicos y inorgánicos, hay orgánicos, 100% orgánicos, hay con menos del 50% orgánico, hay hechos con productos orgánicos. Hay etiquetas que te dicen qué porcentaje de orgánico es un producto. Realmente la diferencia es muy sutil, muy pequeña y a veces hasta legal. Sí, además hay que cuidarse con las palabras porque depende del contexto. A mí me gusta mucho la metáfora que asocia al cuerpo con un mecanismo porque hay gente que tiene, por ejemplo, problemas con el chasis y entonces cuando estás metafórico pasa eso. Si alguien, por ejemplo, se lastima el órgano, la gente no piensa que se le acaba de caer el instrumento musical de la catedral. También hay gente que tira aceite. Sí. O carrocerías, vemos motores, no sabemos. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Costumbres, mañas y procedimientos de cierta actividad o cierta institución confusos para la persona no familiarizada con ellos. Maniobra enredada con que alguien pretende conseguir algo. El sustantivo que buscamos deriva de dos verbos comunes. Bien conocidos por todos nosotros. Bueno, y aquí tenemos de Carlos Monsiváis, un cronista que fue de la Ciudad de México, Apocalipsic es una edición del Fondo de Cultura Económica. Como dice aquí que está prohibida su venta, se los vamos a regalar al que le atine a las palabras. ¡Ay, qué generoso! A los primeros. Estamos tan generosos que también vamos a regalar la hija del fotógrafo de Claudia Duclos, a quien saludo desde acá. Es una cortesía de HarperCollins México, que ya lleva como tres años publicando, además autores mexicanos, y que está haciendo una colección muy buena. Y hacía tiempo que no escuchaba yo una unanimidad, tal por un libro como este de Claudia Duclos, que es su primera novela, ella es abogada y se aventó esta historia de Julia como una hija y nieta y bisnieta de fotógrafos que busca su vida y la reinvención y las segundas oportunidades en la vida y es buena, es entretenida. Y tenemos ejemplares de Ven, te cuento, ilustraciones que invitan a crear y contar historias, contextos de Elisa Bonilla Ríos y Paola Aguirre, e ilustraciones de más de diez ilustradores. Es una cortesía de Cicli. Bien, bien, pues yo le mando un abrazo a mi querida amiga Elisa Bonilla por sus cuentos. Y pues nos vamos, como siempre, a un corte. Hola, ¿qué tal amigos de La Dichosa Palabra? Soy Romeo Tello Arista, soy editor y ensayista. Soy editor aquí en Penguin Random House Grupo Editorial desde hace ya diez años. Actualmente soy editor de los sellos Taurus y Reservoir Books, dos sellos a los cuales le tengo un inmenso cariño. Hoy voy a platicar de mi trabajo de editor a través de una palabra que me parece que de alguna manera resume y conceptualiza mi trabajo como editor, que es muy versátil y también multifacético, y es complicidad. La primera parte de la complicidad creo que es la más evidente y es la complicidad que se crea con los autores, pues hay que acompañarlos en la producción, en la generación de sus obras. Pero la complicidad también es importante ejercerla y construirla hacia los lectores, pues ellos también depositan su confianza en nosotros consumiendo los libros que nosotros ponemos en el mercado. Y la manera de ejercer esta complicidad es haciendo una cuidadosa selección de los títulos que vamos agregando a nuestro catálogo editorial en el perfilamiento de los sellos. Pues de esta manera los lectores cuando se acercan a un nuevo título que quizás no conocían o incluso no conocían al autor, pueden de alguna manera tener ya la confianza de que se trata de un título de calidad por pertenecer justamente a un sello en particular. Taurus, por ejemplo, Reservoir, Alfaguara, o del que se trate. Cuando Roberto Calasso habla de la marca del editor, se refiere precisamente a esta cuidadosa selección y perfilamiento de los sellos editoriales, a la creación de un aire de familia dentro de un determinado sello editorial. Y bueno, complicidad, esta es la palabra que elegí para ejemplificar y para resumir mi trabajo como editor. Aprovecho para mandar un saludo a los amigos de La Dichosa Palabra y espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra. En la pregunta que se le hizo al público, esos ojos inusitados de sulfato de cobre que tiene la muchacha, esto viene de un poema, lo bonito no es que tenga los ojos de sulfato de cobre, cuando andamos muy químicos. Son así como verdecitos, ya sabemos como lo de quién, un poquito como el Cerro de la Bufa en Zacatecas. Lo impresionante de ese verso es que califique a unos ojos de inusitados. Exacto. Chamacas que nos veis, si alguien les dice, oye, ¿qué ojos tan inusitados tienes? Cásense. ¿Tienes? Cásense con ellos. Oye, pero según yo el sulfato de cobre es azul. Bueno, es como verdecito azulado. Se vale el daltonismo. Uno azul, otro azulado. Se vale el daltonismo en la poesía y en la descripción del ser amado. Ni modo. Es sulfato de cobre, ¿verdad? Sí. Bueno, está usado. Tengo aquí una pregunta que nos pregunta Dani Bunes. Dice, me gustaría que hablaran de Durruti. Escucho, escucha, seguro aguanté el nombre, en una canción del grupo Escape y he leído un poco, pero igual podrían hablar un poco más si ustedes son tan amables, siendo noche, están en la dichosa palabra. A ver quién. Bueno, porque Escape ya lo escuchaba. Lo escuchaba ya hace mucho que no lo escucho. ¿Qué es eso? Es un grupo español de los años 90. Punk, ¿no? Punk. Punk. Eso quiere decir la P, ¿no? Sí, la P de Punk. Skype P. Y bueno, pues eran muy reaccionarios, eran muy contra el sistema, contra el gobierno, contra casi todo, pues. Y una canción muy famosa que los llevó a la fama todavía más grande es España va bien, que era un poco una alegoría y una alusión a una frase que pronunciaba sistemáticamente Aznar en sus mítines durante sus dos legislaturas del 96 al 2004. Ante cualquier crítica le decía pero España va bien, España va bien. Entonces ellos lo que hicieron fue una canción un poco burlándose de sí, España va bien, pero para los de siempre. Porque yo estoy sin trabajo, me han despedido, están a punto de desahuciarme en mi casa. Y entonces hay un párrafo en esa canción que nombra a Durruti, a Buenaventura Durruti, que es este nombre de un señor que se hizo muy famoso durante las dos primeras décadas del siglo XX, era un anarquista y entonces un poco el grupo lo que dice en esa canción es vamos a ir a la tumba de Durruti, vamos a emborracharnos y vamos a resucitar las ideas anarquistas que le dan el poder al pueblo. Algo así, no recuerdo bien cómo eran las estrofas pero venía a ser algo así. Lo curioso es que el anarquismo tampoco le da el poder al pueblo, curiosamente, pero bueno, el caso es que lo nombran y no es la única canción donde aparece Durruti. Durruti es un personaje bastante nombrado y querido incluso hoy por la UGT y un montón de movimientos que tienen que ver con el anarquismo y que nació a finales del siglo XIX, murió en el 36 en Madrid cuando estaba defendiendo al empezar la guerra, se supone que estaba en la ciudad universitaria. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Hay un libro que se llama El hombre que mató a Durruti, que es Pedro de Paz, me parece que es el autor, que hace toda una investigación porque ha sido todo un misterio. De hecho, mucha gente dice que fue accidental, fue una bala perdida y que él pasaba por ahí y bueno, pues como estaban en ese momento empezando la guerra, había conflictos bélicos y había pues mucho follón ahí en Madrid y en muchas partes de España y que una bala perdida lo mató al día siguiente, no en el momento, sino al día siguiente en un hospital. Esto le quitaba un poquito de prestigio a toda la labor de Durruti y entonces lo quisieron de alguna manera justificar como no, era una trampa, no, lo mandaron llamar para una emboscada y entonces no está muy claro las causas que fueron la muerte de Durruti. Durruti Durruti estuvo exiliado en Argentina, en Francia, en diversos países durante la dictadura de Primo de Rivera, no la de Franco, la primera, la primera república también como que hizo muchos grupos anarquistas, era muy querido por el grupo obrero, por así decirlo, los empleados y su entierro fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan en la historia de España en blanco y negro además porque estamos hablando del 36 y muchas familias un poco lo que le decían a sus hijos es recuerda bien este momento, hay un documental de hecho de hace poquitos años del 2000 que habla un poco de este personaje, hay otro de los años 80, es decir, es un personaje bastante presente dentro de la historia y de un poco esa lucha por la resistencia y por la persecución de sus ideales, no es la única persona que aparece luego en la música, este digamos que es un grupo muy moderno y tal, pero durante muchos años ha habido muchos grupos que han revivido toda la época digamos de la guerra civil y a mí me gustaría hacer hincapié justamente en eso, en la canción como herramienta de propaganda de uno y otros bandos porque era más fácil de difundir una ideología, de recordar para la gente estamos hablando de una España muy analfabeta todavía, en los años 20, 30, pues había un índice de inalfabetismo enorme y cómo era más fácil recordarlo a partir de coplillas, de seguidillas, de un montón de ritmos, frases hechas también, pero de ritmos muy populares que hacía que la gente lo cantara muchas veces sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Tomaban canciones que ya existían y nada más les cambiaban ciertas palabras para meter ese contenido que ellos querían y digo que es de todos los bandos, ¿no? Y bueno, pues tenemos representantes un montón, ¿no? Claro, los más conocidos eran Serrat, Ismael Serrano ha hablado mucho más recientemente, pero Paco Ibañez, por ejemplo, que es alguien que estuvo en Francia mucho tiempo también exiliado y que desde allí lo que él hacía era poner melodía a versos de poetas que no aparecían en los libros de texto que durante la dictadura estuvieron prohibidos y que él creía que había que dar a conocer sobre todo a la juventud para que Nicolás Guillén, para que Federico García Lorca, ¿no? Una de las víctimas justo de la guerra y tantos otros, Rafael Alberti, mucho, incluso Bóngora y te podría decir que hasta Quevedo están prohibidos para ser mencionados en los libros de texto y sin embargo hubo muchos cantautores que se dedicaron a la bordeta, por ejemplo, que se dedicaron a poner música a esos versos y popularizarlos y sacarlos sobre todo al mundo, ¿no? Internacionalizarlo y me parece que ahí la música ha hecho mucho. Durruti, desde luego, aparece en esa pero hay una versión flamenca, hay otra versión más de romancero gitano que también tiene a Durruti como protagonista y yo creo que gracias a esas canciones hemos conocido a muchos de estos personajes que han pasado, claro, muchos tienen muchos años pero que creo que estés o no de acuerdo con sus ideas, pues fueron personajes que marcaron un momento o una historia y que hicieron relevante un proceso. Lo que pasa con la canción es que la música es un vehículo para volver memorable un enunciado, eso es indudable. La repetición y entonces, y la música porque uno muchas veces, yo me sé canciones de cuando todavía no sabía inglés y me las sé en inglés de los Doors y no sabía qué era pero el enunciado lo podía hacer y lo hacía con la música. Hay una biografía de Durruti de Julio C. Acerete en Editorial Bruguera, una cosa muy bonita de este personaje es que fue un gran organizador y eso es curioso para ser un anarquista. Siempre un anarquista tiene la contradicción atada a la propia piel porque realmente fue un buen organizador de los anarquistas. O sea, no sumió a los anarquistas en la anarquía. Es como hacer no sé, alimentos químicos para los veganos. Es decir, suena una cosa muy rara. O cármico. Los anarquistas pelearon mucho no solo contra los fascistas sino con los comunistas. Y contra los republicanos. Bueno, ese fue el problema. El problema fue que había 50 mil grupos y... Sí, sí, sí. Y los más victimizados probablemente fueron los anarquistas. Pero bueno, no lo sé, a mí me gustaría recordar unos versos de Lizalde que probablemente tengan que ver con esto y que son muy famosos. Y que dice Lizalde también el principal deber de un revolucionario es impedir que las revoluciones lleguen a ser como son. Bueno, respecto al anarquismo, bueno, lo que pasa es que el anarquismo es una cosa muy compleja. Yo les recomiendo dos volúmenes en Alianza de Bolsillo que se llaman Los Anarquistas que es probablemente uno de los mejores estudios históricos de los anarquistas, son dos buenos volúmenes. Y ahí el autor Horowitz nos dice que el anarquismo ha sido increíblemente variado, digo, o sea, qué entendieron y cómo llevaban el camino para realizar sus ideas anarquistas. Durruti se inspiró mucho en Bakunin y en Yenet Chayev y en algunos de los anarquistas rusos. Y bueno, yo tuve la experiencia en el Colegio Madrid que muchos de mis amigos eran hijos de anarquistas, eran hijos de anarquistas y el asunto del anarquismo español es muy importante porque realmente trataron de estructurar un camino muy organizado en la época de la República, o sea, muy organizado y yendo a esa contradicción de organizar justamente estructurar comunidades para poder llegar a un anarquismo futuro. Incluso hasta los mandaran, había anarquistas que mandaban a sus hijos al Colegio Madrid para que se disciplinaran. Exacto, claro, es exactamente. Como diría Cantinflas, relajo pero con orden. ¿Qué tal si digo la dichosa palabra? Fenomenal. ¿Está bien? Está bien. A mí no me dice nadie, pero ahorita yo lo digo. Ahí va. Costumbres, mañas y procedimientos de cierta actividad o cierta institución confusos para la persona no familiarizada con ellos. Maniobra enredada con que alguien pretende conseguir algo. El sustantivo que buscamos deriva de dos verbos comunes. Tenemos Willardine de Catherine Applegate que se hizo famosa de hecho por una gran colección de The One and Only Iván de One and Only y luego les fue cambiando los nombres. aquí viene a traernos este personaje que es un femenino y que habla de criaturas bastante fantásticas en todos los sentidos de la palabra fantástico porque habla un poco de la naturaleza. Dice que el planeta Tierra es muy viejo y nosotros no y eso es lo único que hay que recordar. Es un poco la defensa de la naturaleza, de cuidarla y de la importancia de que haya todo tipo de criaturas. Es una cortesía vamos a decirlo ahora editorial Océano. Y también tenemos este libro interesantísimo Entornos de la filosofía medieval de Mauricio Bouchot creo que lo pronunció seguramente mal le pido una disculpa es una estupendo panorama de los filósofos más importantes de la edad media en Europa. Una cortesía de la una. Y para ustedes esta novela que ya se me está antojando de Juan Pablo Torres en editorial Gato Blanco una novela truculenta Quiero ver tu dolor nada más leer algunas páginas se ve muy muy sabrosa para todos aquellos que gustan de lo de lo terrorífico y pues de lo gore. Saludos al buen Júpada que está en León hoy está sufriendo. Ay pobre. Le mandamos un beso moral. Bueno se supone que ya nos vamos en la facultad a nuestro colega Mauricio Bouchot le decimos Bouchot así que no te preocupes y así le dice todo bueno ahorita viene una cortinilla que nos va a tapar luego un corte y luego nos vamos a destapar de nuevo ante ustedes. gracias por seguir en la dichosa palabra estamos ya de regreso para aquellos que todavía nos habían enterado la dichosa palabra cumpliendo 20 años y yo antes de seguir con nuestras preguntas quiero agradecer la presencia aquí en el foro de Francisco que está haciendo su servicio social que viene desde Puebla y que está muy emocionado por estar aquí gracias a Francisco y a todos los que hacen su servicio social en Canal 22 porque sin ellos seguramente este canal sería mucho menos operativo así que muchas gracias y muchos saludos Francisco ojalá te guste también estar acá nosotros lo que sí nos gusta es recibir todas sus respuestas y sus preguntas las respuestas las damos aquí por cierto y esta nos llegó de Santiago Fernández miren nada más que pide hablar acerca de Jean-Baptiste Basile ¿Quién se animó? Jean-Baptiste Basile bueno pues en español como decimos vacilón como decía Tintán se puede decir que este personaje pues era también muy vacilador Jean-Baptiste Basile fue considerado por Benedetto Croce por Ítaro Calvino uno de los personajes y de los escritores más importantes ¿no? de la Italia del siglo XVII ¿no? de principios del XVII de fines del XVI Basile es curioso porque este honorable aventurero ¿no? así así le dicen ahora muchos historiadores a estos personajes que vivieron pues desde fines del renacimiento ¿no? de fines del primer renacimiento en Italia incluyendo incluyendo Leonardo da Vinci ¿no? que se dedicaban a una bola de cosas pero que también fungían no solamente eran poetas eran rimadores eran eran artistas algunos eran pintores sino eran escenógrafos organizaban fiestas y básicamente se la pasaban codeándose con los príncipes con los aristócratas del renacimiento y este y eran sus secretarios sus diplomáticos sus amigos sus consejeros ¿no? y la familia de Basile él era un napolitano él nació en los setentas del siglo dieciséis ¿no? como en la época de Felipe II le tocó incluso conocer y servir al duque de Alba y se la pasó brincando en diferentes cortes incluso trabajó en Amberes trabajó con la familia Carafa murió con los duques de Mantua murió con los duques de Mantua y se la pasaba con princesas duquesas etcétera y toda su familia también era una familia muy grande incluso su su hermana Adriana su hermana Adriana está considerada en la historia del canto y del bel canto la primera diva la primera la primera gran diva de la historia que empezaba la ópera ¿no? incluso era medio medio este alzada y escandaloso porque era una super diva incluso se considera eso y también John Milton John Milton admiró mucho el canto de la sobrina de la hija de Adriana en fin Basile les digo era un cortesano incluso al final de su vida él se llamaba conde conde de Torone y los otros príncipes estaban contentos de que bueno que se pusiera conde de Torone y se ponía tuvo muchos territorios le fue bastante bien en la vida compuso muchísimo poema poemas en español porque vivía en las zonas de Nápoles que pertenecían a la corona de Aragón también en Flandes sabía muy bien el español sabía conocía también bastante bien el francés componía versos en italiano popular y es curioso porque compuso novelas pastoriles grandes poemas compuso uno que se llama las musas napolitanas las musas napolitanas es exactamente la época de Cervantes exactamente él murió en 32 1632 entonces lo que es interesante de este personaje es que él vivió en un mundo de mucha cultura y todo pero le caía un poquito gordo por su origen a veces lo alzado de los príncipes y entonces le encantaba el pueblo y debido a una amistad con un amigo empezó a interesarse por recopilar cuentos del pueblo cuentos del pueblo fundamentalmente de Creta porque él trabajó para la República de Venecia y también de como se llama de Nápoles del centro de Italia entonces hizo una colección una colección de cuentos que le puso los cuentos de los cuentos en italiano entretenimiento para los pequeños entretenimiento para los pequeños y esto hizo creer a mucha gente incluyendo a los hermanos Grimm que realmente se habían inscrito para niños pero a los hermanos Grimm que lo admiraron muchísimo les sorprendía lo procás lo grosero lo simpático lo lleno de alusiones eróticas que tienen los cuentos y que los hermanos Grimm también tenían un de terror bastante alto lo que pasa es que luego los suavizaron para que fueran para niños pero los hermanos Grimm sus versiones originales en su momento eran para niños pero hubo mucha discusión acerca de si Charles Perrol conoció el cuento de los cuentos esta edición que se hizo poco después de muerto que luego se calificó como pentamerone porque son 50 cuentos y hacen alusión pues al de Cameron él no le puso pentamerone pero luego se le puso pentamerone porque también son veladas son cuentos que van contando día con día en el amanecer y son fascinantes son súper simpáticos yo tengo la edición de ciruela incluso yo se los contaba a mis hijos de chicos y me saltaba algunos pasajes demasiado demasiado colorados pero es de una época manierista de una época muy 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 elaborada y lo malo es que no se difundieron mucho porque estaban en un italiano napolitano sin embargo después los ingleses los alemanes hicieron muy buenas traducciones y la primera fue la segunda pero la primera gran traducción al inglés la hizo ni más ni menos que que Burton que Richard Burton el gran explorador inglés que tradujo el camasutra y que el esposo de que se puso que se puso de apodo ese nombre porque el explorador inglés era Burton que tradujo las mil y una noches Burton también entonces le gustó este y pues está considerado después del de Estraparola que son son los primeros recopilaciones de cuentos pues la primera gran recopilación de cuentos populares ahí aparece Cenicienta Blancanieves La Bella Durmiente Hansel y Gretel El Gato con Botas y ya están en esta obra mucho antes que los cuentos de Perrol los cuentos en Perrol van a volver a aparecer pero con otro sentido con otra con otra con otra pretensión porque evidentemente Perrol es un antecedente de Perrol si completamente o sea él escribió primero él fue el primero que compiló estos cuentos famosos son de tradición popular totalmente de tradición popular incluso él él luego escribió que eso los recogió de viejitas y de niños y en bares y en tabernas de mala muerte la antología de Ciruela te refieres a la que a la que firma Calvino hay una antología de cuentos populares italianos recopilada por Calvino hay unos cuentos estrictamente esos cuentos de Calvino también Calvino quiso hacer lo mismo que los hermanos Grimm y hacer su propia recopilación no Calvino hace el epílogo de la edición de Ciruela que está prologada por Benedetto Croce que Benedetto Croce lo admiraba y lo pone por arriba que además dice que tiene un ingenio una inteligencia y él escribía realmente muy muy bien en latín también componía poemas en latín bueno la gente culta y curiosamente pasó como ahora como un cuentista infantil aunque realmente pues no es muy conocido se dice que fue el primero que usó la palabra ogro no sé si sea cierto exactamente es lo que dice todo el mundo lo repite que por cierto el diccionario de la academia eso sí hay que bueno no sé si ya lo corrigieron pero hasta hace pocos años al menos sería interesante irlo a checar ogro decía el significado pues sí de monstruo que come humanos no sé qué y en la segunda acepción decía algo así como persona detestable pero especialmente aplicado a las mujeres que me parece muy injusto eso decía el diccionario bueno chéquenlo no sé bueno lo podría checar en el teléfono al rato pero a lo mejor ese ogro era suegra una onda así no que tampoco es muy discutida la etimología de ogro unos creen que Basile lo sacó de orco del término latino orco que es el inframundo y que en la edad media pasó a ser como la boca del infierno que otros piensan que viene del norte de Europa que otros piensan que viene de Iger Robert Graves apunta que él cree que viene de Iger que quiere decir terrible y que era uno de los apodos de Odín de Wotan y uno de los vínculos es que muchos de los ogros son cíclopes son cíclopes y Odín no tenía un ojo Odín no tenía un ojo entonces también hay esa hipótesis ahora hay hipótesis de que ogro también viene de un término indoeuropeo muy muy antiguo porque en la India ugra ugra también es como una especie de monstruo es como un rakshasha que es un monstruo también que come el chiste de los ogros es que tienen muy buen olfato son gigantes tienen un muy buen olfato para oler a los vivos a los vivos y que comen gente ¿no? en Juanito el de las habichuelas lo huele por eso fue un gran logro de Ulises matar todos los ogros que están escribiendo son muy masculinos perdón yo no sé esa alusión por eso por eso por eso quiere corregir la academia no estoy no bueno pero también había ogresas y bueno ahora ogresas la mujer de reg la mujer de reg es el logro más famoso para los niños bueno y Shrek 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 es un ogro estaba como vestido de tu color yo vengo de ogresa ¿qué les parece? y les vengo a dar la dichosa definición de esta noche para que se puedan llevar los libros que les vamos a estar presentando costumbres mañas y procedimientos de cierta actividad o cierta institución confusos para la persona no familiarizada con ellos maniobra enredada con que alguien pretende conseguir algo el sustantivo que buscamos deriva de dos verbos comunes esa es nuestra definición y ustedes ya pueden mandar sus dichosas palabras a las vías que siempre tenemos a su disposición para llevarse los siguientes libros del gran David Toscana Santa María del Circo el circo llegó al pueblo el pueblo está vacío ¿qué hacemos con el circo? ¿qué hacemos con el pueblo? ¿qué con el enano? el hombre fuerte y la mujer barbuda con el mago el hombre bala el contorsionista compren su boleto damas y caballeros niños y niñas y entren al circo ese circo que se va al diablo lo mismo que todos nosotros es muy buena esa bueno y tenemos Germán es de editorial Lectorum esta antología de poemas de María Rivera Rivera perdón travesía de lo que cae de lo que cae aquí a lo mejor Eduardo nos puede comentar María Rivera es una magnífica poeta y además es una mujer muy beligerante a la que yo estimo mucho eso y ahí les voy yo con música de transfiguración que nos regala a la Universidad Metropolitana es un libro de poemas de Gabriel Ramos bueno y otra mujer que también estimamos mucho y que tendría que haber nombrado yo en la presentación con la H es Mariana que nos está mandando muchos besos así que besos Mariana H nosotros vamos a un corte y volvemos enseguida hay más de la dichosa palabra qué reza ¡Gracias! ¡Gracias! Esta sección pudo haberse llamado Todo tiempo pasado No necesariamente fue mejor Es un gusto Estar con nosotros Continuamos con ustedes también Continuamos con sus Inquietudes y sus preguntas Y bueno, han llegado varias Peticiones de que Hablemos naturalmente Hoy del poeta Eduardo Lizalde Lizalde es un Magnífico poeta Su obra hay que Buscarla, hay una Recopilación, Nueva Memoria del Tigre En la El Fondo de Cultura ¿Te refieres a esa? Ahora a esa Tiene como 20 libros Con el título de Tigre Memoria del Tigre Nueva Y eso es culpa de él Porque Escribió un libro que es Verdaderamente una joya Que es El Tigre en la Casa El Tigre en la Casa Yo creo que es un libro De desamor El mejor libro de desamor que yo he visto Es decir De ver como el amor se va Modificando, metamorfoseando O gruelizando Yendo por este Volviéndose líquido Moviéndose raro Es realmente un gran libro Y eso lo dejó ahí En esa enorme ancla De lo del Tigre El Tigre no es El Tigre Por este Como ese Tigre Que huella La castidad del musgo Con secretas pisadas De resorte Que dice Gorostiza No es ese Es el Tigre Rayado Vestido de preso De sí mismo Que dice Borges Sino que el Tigre Es un poquito parecido No sé si se acuerdan Ese cuento De la migala De Arreola La migala de Arreola Es Allá anda ahí La araña Que por cierto Lizalde tiene Un Un magnífico poema Que habla De la tarántula Que es Como una especie De Dice De mano De mano amputada De un mono Y que va por ahí Es decir El Tigre Es una cuestión simbólica Y tiene un Un poema Donde Dice Que Hablando de la amputación Dice que Se refiere a una mujer Que aún A una mujer tan bella Que aún la mutilación La haría más bella Como a la Venus Como a ciertas estatuas Dice Lizalde Sí es un poeta Que hay que leer Con mucho cuidado Tiene un librín Que se llama La zorra enferma Con el que ganó El premio De Poesía Aguascalientes Es posterior Al Tigre en la Casa Que es un libro Muy parecido A los epigramas De Catubulo Y de Marcial Muy 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 Rencoroso Muy Muy venenoso Muy directo Muy poco Armónico Siendo él Una persona Que Que manejaba Mucho La sonoridad Bueno Hablaba Recitaba Tenía una voz Tenía una voz Una voz Tenía una voz Pero sensación Hubo un momento ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Qué? Bueno En Opus 94 En Imer Tiene unos spots Que hizo Durante muchísimos años Que se llama Contrapunto Donde recitaba Sus propios poemas Y otros poemas Y él recitaba Y creo que siguen grabados Sobre música Sobre ópera Sobre ópera Esa sí se llama Memoria De un libro Que publicó la UNAM En el 66 Que se llama Cada cosa es Babel Es un solo poema largo Que realmente es un poema Que habría que leer Mucho Y estudiar No ha sido muy estudiado No Y Tercera Tenochtitlán También es un poema largo Y hay otro Que se llama Algaida Algaida es como un lugar Este con matorrales Pero es una palabra Preciosa Preciosa la palabra Esta es la edición De Aldus Fernando Fernández Comenzó una edición En publicaciones De Conaculta Que no terminó él Que luego La terminaron otros Pero por ejemplo La palabra aquí Galerna Galerna Vendaval de tiempo Y uno dice Bueno que es Galerna Suena padrísimo Como Algaida Entre las hermanas Galerna Y la Galgaida Tenemos una belleza De sonidos Y Galerna Es un viento Es un viento fuerte Ahora Tiene una Él fundó Junto Porque lo fundaron Así como si fuera Un movimiento De vanguardia El poeticismo Junto con Enrique González Rojo Hay dos Enrique González Rojo Un Enrique González Rojo Que es De los contemporáneos Pariente Digamos Semejante a Gorostiza De esa época Que murió muy joven Él era hijo De Enrique González Martínez El doctor Cuya Que hizo La única operación Que hizo Fue torcerle el cuello Al cisne Fue la que mejor Le salió Le engañó su pluma Y bueno Pero hicieron Incluso una teoría Poeticista Yo tuve En mis manos El manuscrito Bueno El mecanoscrito Se le llama Porque era máquina De la teoría Poeticista Me la prestó González Rojo Y era un Vamos Como entre Ya nos vamos Perdón Ya nos vamos Ya nos vamos Ah perdón Bueno Pero En algún momento Bueno Luego les sigo Hablando La semana que entra Si nos esperan Son solo siete días Los televidentes Dice Lizalde Que para beneficio De la humanidad El eufórico Movimiento Poeticista Fue muy breve Bueno Vámonos rápidamente Con las respuestas Les preguntábamos Cómo se llamaba La chamaca Que tenía ojos Inusitados De sulfato De cobre Chamaca Dice el diccionario O decía el diccionario Que era Significa novia Y se llamaba María En un famosísimo poema Que hay que leer De López Velarde Dichosa palabra Costumbres Mañas Y procedimientos De cierta actividad O cierta institución Confusos Para la persona No familiarizada Con ellos Maniobra enredada Con que alguien Pretende conseguir algo El sustantivo Que buscamos Deriva de dos verbos Comunes Teje maneje Teje maneje Teje maneje Que se case con algaida A mí me gusta Cómo quedó esta definición No es de ningún Bueno pues Bueno ya Esa es la respuesta A la dichosa palabra Ya dimos todo Ya La pregunta Nos falta algo Nos falta decir adiós Adiós Buenas noches Y muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos el próximo sábado Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.